de vuelta de publicidad en esta tarde calurosa de verano nos apetece muchísimo pues algún cóctel o tomarnos una copa o incluso un refresco donde podemos ir pues a un lugar precioso con una piscina increíble con un montón de servicios que nos ofrece beefs club que pertenece al hotel islantilla gold resort vamos a hablar con su director comercial con alfonso caballero alfonso muy buenas qué buena idea eso del beach club a pie de playa en el santilla hombre idea magnífica sobre todo para la gente que está de vacaciones la verdad que está muy bien el complejo ya llevamos varios años con el abierto pero es cierto que este año con una transformación un giro entre 160 grados que hemos hecho hemos pegado un cambio radical y la gente respondiendo muy bien tu piscinita en primera línea de playa hace muy poquito se inauguró la nueva temporada no lo inauguramos a final del mes de junio invitamos a invitamos a gente de esta casa por supuesto de canal costa con amigos que son empresas locales instituciones públicas un poco de todos y amigos nuestros y la verdad que con muchísimo éxito tuvimos nuestros conocidos tenemos periodistas cantantes y una verdad que el mes de julio ha ido muy bien y el mes de agosto ha empezado ha empezado a tope aseguro que esperemos que verano si el mismo transcurso y allí estamos a gustísimos y muy cómodos realmente les digo muy cómodos porque creo que no sé si es una novedad de este año de lado de la zona de camas balinesas y correcto este año una parte del viz club la hemos adaptado exclusivamente para adultos como una zona solo adultos con una casetilla de la marca de ginebra gismar al final el tema de costelería tema de ginebras y después tienes camas balinesas unas lonas gigantes que te dan una sombra magnífica para una vez que termine de comer después ha hecho unas siete citas ústitos a las cuatro de la tarde con champán francés con champán francés y además también tenés una zona de restaurante el viz club aparte de lo que es la piscina en paso marítimo primera línea de playa se compone la zona de camas balinesas tienes una zona de restaurante cafetería donde bueno puedes dar desde almorzar o cenar parte de nuestra carta bueno por los arroces que son característicos tenemos comida japonesa con sushi tepanyaki, sushi ibérico y cuéntame cómo es eso el jamón imagino que será protagonista por supuesto por supuesto estamos acostumbrados al sushi tradicional que bueno que sabemos que la base es arroz con pescado crudo y en este caso buscamos algo distinto algo innovador y bueno mucha gente que a lo mejor el sushi no le gusta por el hecho del pescado crudo bueno pues buscamos darle otro toque ya que estamos en vuelo donde mezclamos el marisco y el pescado con la carne y crear el sushi ibérico que es con temaja monserrano con carne mechada con una tenera un poco menos hecha algo más de aquí algo más de aquí una creación exclusiva del beach club exclusiva del beach club innovadora seguimos innovando oye la gente puede pensar vaya pues acceder al beach club lo pueden hacer solo por las personas que se alojan en el hotel eso es así eso no es correcto eso no es correcto nos alegra nos alegra que no sea correcto todo el mundo está abierto está abierto al público todo el mundo puede disfrutar desde pegarse un baño en la piscina tomarse una copa cenar dos personas tranquilamente o simplemente asistir a alguno de los conciertos que tenemos abierto al público en general y todo el mundo que quiera puede venir a disfrutar de él en activo durante todo el verano me imagino no tenéis más comentado que hay actuaciones correcto si nosotros empezamos normalmente el viz cruce suele abrir a mediados del mes de mayo y solemos estar hasta el puente del pilar aproximadamente siempre que el tiempo acompañe si vemos que el costo el tiempo sigue siendo magnífico evidentemente se amplía la temporada probablemente suele ser esa fecha y después eso lo que hemos comentado anteriormente todos los jueves y sábados tenemos actuaciones en vivo tenemos grupitos que nos acompañan tenemos de la cristina para los santos el rompido la otra banda y después tenemos duos malvás y castro domínguez que vienen de sevilla bueno cada uno estilos de música distintos para en este caso amenizar las noches del viz cruz y además bueno las personas que se alojan en el gol resort si se acercan al viz cruz está a pie de playa cada vez esta carga los restores está completamente en una colina pero tenéis el acceso hasta llegar al viz cruz es un trenecito correcto el coche no correcto necesitó cada media hora que tengo la puerta del hotel con la puerta del club de playa que en este caso es para para uso exclusivo de los clientes que une una con la otra y es ininterrumpido desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche y si eres cliente quieres coger tu coche tienes aparcamiento seguro en el viz club también es importante es importante sobre todo en la zona en la que estamos que sabemos que ahora en verano es un poco más complicado puedes coger tu coche lo tengas aparcar la puerta del hotel nada porque son 700 metros coges tu cochecito y tienes tu parque exclusivo en el club de playa esta semana ya lo hemos visto y lo seguiremos viendo una importante gala que posiblemente vosotros lo habéis hecho de manera solidaria pero además por ende os hacen que esa gala sea mediática y os conozcan en muchos sitios a través de la gala contra el cáncer porque son muchos los famosos que se dan cita en esa zona eso es bueno los famosos conocen esta zona y la gente que lo ve a través de periódicos revistas y demás dicen uy pues a esta zona me gustaría mir es un poco no que va en cadena no todo no evidentemente el acto solidario la promoción hombre hay que pensar que ya no sólo es la prensa escrita o esa revista el corazón televisión o esos cinco minutos en telecinco si no ya son herramientas como twitter o como facebook artistas que está completamente tuiteando que hacen una foto a la puesta de sol en el viz club o hace una foto a la playa hace una foto a un plato de gamba todo lo que sea hablar de isla antilla y que ellos muestren con tantísimos líderes que tienen los productos los productos propios de aquí nuestro la materia prima que tenemos evidentemente publicidad y no solamente ese fin solidario sino también ese fin ese fin promocional evidentemente tiene mucho potencial para nosotros alfonso aquí más habéis tenido este año en esa gala pues bueno hemos tenido la suerte de contar con artistas de primer nivel este año bueno nos ha acompañado joana jiménez que fue la ganadora de la primera edición de que se llama copla ha venido el cantante hubo salazar ha venido rojas ha venido lia ha venido cantores de ispalis no me pises que llevo chanclas y bueno pero a los rebujitos y decae hace un poquito el toque juvenil y el tono de humor lo ha puesto a los arria del 2 a puntas y muchos repiten si la verdad que bueno una cosa que es cierto y todos nos lo dicen que les ofrecemos un fin de semana de primer nivel del minuto uno que llegan el viernes hasta el domingo que salen lo tenemos lleno de actividades ellos son pasan genial vienen con la familia es como un fin de semana de parón con un fin solidario pero en el que ellos saben que disfrutan muchísimo así que evidentemente sabemos que están a gusto porque repite repite con nosotros alfonso ha sido que abierto todos los públicos el big club nos podemos costear una copa y no que no es tan caro no no podemos decir un fui por favor como suena esto para nada y además tengo que decir una cosa bueno todo desde una cosa buena buena para mí de un punto de vista pero malo para otra como director comercial la comida es barata cenar y almorzar en el big club es barato y es calidad o sea que la escalera salida todo es calidad estás además en primera línea de playa como una piscina todo el mundo que vaya se asombrará se asombrará de los precios porque hemos buscado seis competitivos y sobre todo que la gente disfrute de sus vacaciones así que tiene el mejor sitio relación calidad-precio en el big club de islantilla colresor es decir que es una parte de ocio nocturno en islantilla pero también ocio diurno porque también por la tarde se disfruta el big club claro evidentemente desde las 11 de la mañana está abierto y evidentemente es para uso de los clientes del hotel pero también para uso de cualquier persona por lo que si alguien a las 11 de la mañana le apetece un café de 11 mañana se puede tomar un cafelito con nosotros o si después de comer te quieres tomar ocho copas porque estás de vacaciones te las puedes tomar o sea que desde las 11 de la mañana hasta las tres de la noche entre semana y cuatro fines de semana podrán disfrutar alfonso en estos dos días hemos conocido golres or islantilla en hemos desgranado es un complejo importantísimo que ofrece muchísimos servicios hombre hay una cosa muy importante era fácil venderlo no bueno ahora mismo no es fácil vender nada pero creo que somos referentes somos referentes en huelva a nivel turístico y por varios factores abrimos 365 días al año es uno de los pocos hoteles de huelva que puede decir eso de las costas españolas tenemos una apostamos evidentemente fuerte por el empleo al mantener los abiertos meses complicados de ocupación complicada desestacionalizamos la oferta no todo sol y playa sino que también hay golf también hay gastronomía también hay cultura en huelva en isla antilla en leping isla cristina después la apuesta por la calidad tenemos distintivo de la cuda de calidad turística tenemos iso 9001 y después bueno evidentemente seguimos aquí en la época en la que estamos que es complicada seguimos apostando seguimos aquí en el destino y gracias a dios por suerte nos mantenemos que es importante la compañía reyes ha estado por las calles de islantilla preguntando a la gente que destacaría de islantilla por cierto alfonso que destacaría de islantilla tú que te llevas todo el año aquí yo que destacará de islantilla que muchísimas cosas evidentemente lo más característico es la playa tan magnífica que tenemos y el clima evidentemente no las horas de luz este es el cielo azul que tenemos lo ves en pocos sitios y en una nube y la gastronomía que tenemos una gastronomía envidiable yo ven evidentemente vienen amigos igual que a casa de todos los que vivimos aquí nos vienen en verano y se marisco no esa gama de la cristina ese jamón que tenemos ese pescadito es exquisito llamar alcance todos los bolsillos que es importante alfonso mil gracias gracias a vosotros paola como siempre y usted que destacaría de islantilla tiempo de encuesta buenas tardes paola hoy el verano se ha trasladado hasta aquí hasta islantilla una mancomunidad constituida en 1991 para ser uno de los referentes turísticos de la provincia onubense se encuentra situada entre el epe e isla cristina y en la costa de la luz vamos a contarles cuáles son sus principales bondades pero no lo vamos a hacer nosotros lo van a hacer ustedes que destacaría por las playas sobre todo las playas largas grandes y luego la gente mucha gente eso sí antes había menos gente y ahora hay mucha gente aquí volverá el año que viene yo creo que sí pues que la playa está muy bien y hay zona comercial para salir y hay un ambiente muy bueno es usted de aquí soy de toledo ya muchos años veraneando venimos hace tres o cuatro años y le gusta el ambiente le gustan las playas que más me gusta ya le he dicho el poder salir y tener sitio donde tomar algo la playa está muy bien es muy grande muy tranquilita y luego pues hay un ambiente muy bueno de gente de todos los sitios invitaría usted a más veraneantes a que se acercaran por nuestras playas y de hecho venimos muchos mucha gente de toledo de madrid la playa sin duda la playa y el agua del mar y ahora mismo también lo que se puede vivir aquí que está todo muy bueno y el ambiente le gusta el ambiente de isla antilla si tiene mucho ambiente a mí no me gusta y a mí me gusta más estar tranquila sin mucho jaleo pero aquí hay muchísimo ambiente por la noche todo el día y aquí siempre algo que hacer y le gusta la gastronomía la comida de aquí de huelva de la costa si yo vengo hace muchos años para aquí y me gusta mucho y ahora mismo hay una cantidad de sitios por aquí por donde se puede comer la comida de aquí las tapas lo tradicional no vamos detrás de la comida normal de toda la europa que es lo costumbre en otros sitios aquí es la comida de aquí y volverá usted el próximo año a las playas de islantilla yo espero que sí se vengo aquí hace 46 años espero seguir viniendo aquí todos los años yo amo un día como como acaba de decir y bueno todavía no hemos descubierto mucho de islantilla es la primera vez que venimos lo que nos esperábamos la playita los chiringuitos que le está yendo bien por ahora sí nos está yendo muy bien y le gusta le gustan nuestras playas nos encanta nos encanta sí bueno y habéis probado la comida típica de aquí la la gamba el pescado o no ahora vamos a probar los botellines la playa la playa y que más el hotel islantilla y te gusta la playa y la comida te gusta la comida de aquí de la de la tierra sí que es lo que más te gusta es que no comí mucho la gamba de gusta la gamba el pescado te gusta el pescado sí eso sí pues nada vas a venir otro año quieres venir sí de dónde es usted y suele venir otros años ha venido desde el año 78 y qué es lo que le atrae de aquí de la playa la tranquilidad a medida que han ido pasando los años ha ido incrementando el número de veraneantes que vienen a visitarnos porque al principio bueno nosotros tenemos casa ni la cristina al principio éramos prácticamente los mismos vecinos y ahora se ha incrementado mucho con la oferta hotelera de apartamentos mucho claro tanto kilómetros de playa que no importa bueno y le gustan los productos de aquí de de la costa claro que es lo que más le gusta el atún y la gamba yo diría que el atún de tantas maneras como se prepara y volver a otros años me imagino usted invitaría a sus familiares a sus vecinos a venir aquí a islandilla por supuesto que sí bueno paola como hemos podido comprobar son las playas y la gastronomía la que atraen a los veraneantes a este rincón de la costa de la luz esperemos que sean cada vez más los que nos visitan y que se van a aprovechar todas las oportunidades que nos ofrece este maravilloso rincón es que hay mucho que destacar en este enclave turístico aquí en islandilla nos vamos a publicidad ahora volvemos